Ahí está, pues aquí observamos, estamos en la calle 86, ahora sí ya nos tocó ver la llegada de una unidad pesada que viene bajando del puerto a altura y que de acuerdo con la... esta va subiendo y de acuerdo con las indicaciones aquí, tiene que doblar en doble sentido sobre la calle 86, está haciendo su maniobra yo creo que el trailer de... por eso está el operativo policiaco para que evitar accidentes ahí está, aquí lo pueden observar ustedes, ya esta unidad yendo hacia el sur para agarrar a la media progreso solamente los trailers, no sé en este caso si van a dar paso a este vehículo pues también, también se fue para allá pero bueno, así está la calle 86 esta mañana, ya de doble sentido convertido en una vía de doble sentido por los trabajos que se iniciaron este día en la calle 82, trabajos donde se va a construir el viaducto elevado de progreso informando por ustedes, sus carteriores, progresooy.com